No hay nada como Miami, no hay nada mejor No existe ciudad en el mundo con tanto sabor Si venga se ve de día, de noche, mucho más linda Bien amigos, continuamos con nuestro programa de hoy Estamos hablando de las elecciones, caramba Ahora tengo aquí conmigo a Julio Robaina, empresario Él fue alcalde de la ciudad de South Miami Y representante estatal hace algún tiempo atrás Está José Pasos, que es empresario Él fue sargento de la infantería de marina de Estados Unidos Y veterano de las guerras de Afganistán e Irak Así que vamos a hablar con ellos Y vamos a seguir conversando sobre lo que son las elecciones Lo que son los candidatos y lo que es el futuro Y vamos a ver quién será el presidente Bueno, todas esas cosas que nos interesan muchísimo Vamos a las locales ahora En la contienda demócrata para el Senado de los Estados Unidos Figura Roque Rocky de La Fuente Y Patrick Murphy ¿Qué pueden comentar sobre estos candidatos? Y vamos a conversar con Julio Robaina Antes que todo, buenos días Y lo más importante, el mensaje de hoy Tomás es salir a votar Salir a votar para que, como siempre se ha dicho No votan, las boletas manipulan las elecciones Y el voto no cuenta, muy importante Así que el mensaje es más importante para hoy Las contiendas son bien interesantes Conozco los dos candidatos del Partido Demócrata Y creo que va a ser una batalla bastante interesante El señor Patrick Murphy, un señor bastante controversial Ha tenido bastante controversia Y no voy a entrar en puntos porque no vamos a dar la ventaja ni uno al otro Lo que sí que tiene, sé que tiene el respaldo del presidente de los Estados Unidos Apoyándolo como si es la mano derecha De lo que han dicho en anuncios políticos pagados Y creo que sea el ganador de esa contienda ¿Qué tú piensas? Bueno, yo creo que al final del día Patrick Murphy va a ganar esa contienda Hay cinco personas Ahí está Rocky de La Fuente Alan Grayson Que es un congresista, ex congresista Bien controversial ¿Hablan español los dos o no? Alan Grayson no Rocky de La Fuente sí creo que es mexicano Es un empresario mexicano Es mexicano Y Patrick Murphy no habla español El preferido ahí obviamente en las encuestas es Patrick Murphy Está entre Patrick Murphy y Alan Grayson Rocky de La Fuente la verdad que no lo vi fuerte con la publicidad y los mailers hasta el final Creo que ahora este pasado fin de semana fue que por primera vez vi que él fue a la televisión Creo que fue a este canal Y compró unos espacios Y llevó una guagua para ir por el South West 122 avenida y la 18 calle Está este fin de semana Estábamos haciendo una distribución de calcomanías en uno de los condominios de nosotros Que administramos Y se aparece la guagua de Rocky de La Fuente Pero además de eso no lo he visto en movimiento Hay otras contiendas que estoy seguro que quieres hablar de ellas Que son claves La boleta es inmensa Mira para esto Esto es nada más que son tres de la página Son inmensas Es un diccionario la boleta La que yo quiero ver es la de Tim Canova y Debbie Wasserman Schultz Esa es interesante De los demócratas Esa es la que de verdad está motivando a los demócratas a salir a votar Porque tengo los números de esta mañana del departamento de elección Sí El total que ha votado es ya por boleta ausente y temprano Son 166,483 personas En términos de votar temprano O sea ir a la urna temprano Los republicanos están perdiendo Hay 27,580 demócratas contra 14,974 republicanos Ahora en las boletas ausentes Ya regresadas Ya retornadas al departamento de elecciones Los republicanos están ganando por 10,000 boletas ausentes Tienen 55,427 Contra los demócratas 45,701 Eso hay una ventaja ahí Y todavía quedan boletas ausentes pedidas y no devueltas Los republicanos le quedan 39,945 en la calle Y a los demócratas todavía le quedan 51,978 Puede cambiar mucho las cosas hoy De hoy hasta las 8 de la noche Que creo que es que cuentan las boletas ausentes Interesante Mira, en el caso de los aspirantes demócratas al Congreso de los Estados Unidos Por el Distrito 23 Encontramos a Tim Canova y Debbie Wasserman Schultz Estos dos hombres han sonado mucho en los últimos días ¿Y qué dicen? Un hombre y una mujer ¿Eh? Un hombre y una mujer Ah, sí La Debbie Wasserman Schultz Yo cuando estaba Tim es hombre y Debbie Debbie Wasserman Schultz era la que era a decir Para los que no entienden mucho de la política Era a decir el líder del partido demócrata De los Estados Unidos bajo el presidente Obama Que se buscó mucha controversia Porque se dieron cuenta Que ella de una forma muy secreta Estaba apoyando a Hillary Clinton En su contienda Que saben que cuando hay ese tipo de situación Donde no se ha escogido un ganador De quien va a ser el representante del partido demócrata Ella no debía haber hecho eso Tiene una contienda bastante fuerte La conozco personalmente Porque cuando yo estuve en la Cámara Ella estuvo en el Senado de la Florida Y te digo que tiene una personalidad bien fuerte Pero es bien apoyada por la comunidad judía Y creo que no tenga problema Aunque al otro le ha sacado en cara Muchos de los errores Que le ha traído controversia No solamente a ella Pero al partido demócrata Pero sin embargo es una potencia que tiene Porque de verdad que es una señora Que vive para la política Y representar sus comunidades en Broward County Creo que el otro le va a Si se lleva un 40% de votos Creo que sea mucho So Debbie Wasserman Schultz No creo que pierda esa contienda Y seguirá siendo una mujer poderosa Pero no creo que tenga más el poder Que tuvo como líder del partido demócrata A nivel de los Estados Unidos ¿Y Tim Canova? Tim Canova es un profesor de universitario Creo, si no estoy incorrecto De Nova, de la Universidad Nova Y él, obviamente Yo creo que esta contienda va a ser más cerca De lo que piensa Julio Yo creo, personalmente Es mi opinión Creo que va a ser bien, bien reñida Esta contienda va a ser mirada nacionalmente hoy Las cámaras están en Broward Y en Miami-Dade County En los departamentos de elecciones Porque va a estar en CNN Fox News Porque dependiendo Es como un referéndum del partido Del establishment del partido demócrata Y aquí se va a poder notar Cómo va a ser Hillary Clinton En la elección general Si todavía están heridos Las personas de Bernie Sanders Porque acuérdate que a ella la destituyeron Como presidente del partido demócrata Por el escándalo De los correos electrónicos Donde ella está hablando mal De la campaña de Bernie Sanders Y estaba tratando de manipular Las elecciones Para que saliera Hillary Clinton De nominada Y por eso es que ella tiene La controversia que tiene Ella nunca ha perdido una elección Y esto es una primaria demócrata Y este señor Le ha dado tremenda batalla Y creo que va a ser una de estas Esta va a ser interesante Para esta noche mirarla Ok Bueno Vamos a ver Tengo otra pregunta aquí Para representar Para representar Al Distrito 26 En el Congreso De los Estados Unidos Los demócratas tienen Dos opciones Joey García Y Anet Tadeo ¿Cuál de ellos Tiene más chance de ganar? Bueno Esa sí es una buena pregunta Y me río no por los candidatos Porque creo que son dos personas Que son buenas personas personalmente Yo no estoy de acuerdo Con la forma de pensar de ellos De sus temas Pero hablando Decir de cara a cara Los dos tienen buen potencial Porque yo llevo años en esto Yo he sido congresista Anet no ha sido elegida Creo que nunca ha salido A ningún escaño Pero fue nombrada Como la que iba a correr Con Charlie Chris Para Lieutenant Governor Aspiró a Vice Gobernador Vice Gobernador Nombrado por el señor Charlie Chris Esa va a ser muy interesante Ahí yo no voy a pedir Vamos a seguir hablando de esto Pero tengo que ponerlo en los comerciales Vamos a seguir hablando de esto No lo busques que no hay Mira un crucero saliendo Con la gente saludando Oigo la rupa sonando Los sobrinos van tocando No hay nada como Miami No lo busques que no hay